Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Itza y bienvenidos a Catalan de Osorio. Hey amigos, estoy en el mercado. Me estaban comentando que este mercado se pone todos los días y encuentran de todo, de verdad, encuentran fruta, encuentran flores, dulces típicos, artesanía. Es que en serio este mercado está enorme, enorme y lo que me encanta es que mucha gente viene a vender lo que ellos mismos cultivan. O sea, eso está súper padre y súper increíble. Me dirijo a comprar una nieve. Esas nieves son muy típicas de aquí, de Ajatlán. Me están diciendo que tienen nieve de pitaya. Es la primera vez que la voy a probar y vamos a ver qué sabe. Estoy ansiosa por probarla. Aquí se come tradicionalmente. Sí, es un trozo de parque y la nieve. Hola a sus amigos de Nevería Don Jorge, perdón. Nos invita para que pasen a grabar su tradicional nieve de limón. Desde Ancaplan de Osorio, mis amigos de Nevería Don Jorge. Ya lo vieron amigos, no se pierdan, visiten, las nieves están riquísimas, con 100% naturales, sin colorantes, deliciosas. Miren, vean esto, está hermoso, está bien bonito. Y es la señora Rosa León Martínez y tiene su local aquí en la explanada enfrentito, así que de verdad vengan a comprarle. Son cosas muy económicas y recuerden, 100% hechas aquí en México por artesanos. Hace muchos años invité a un amigo aquí y estábamos caminando y encontramos unos taquitos dorados que, miren, ahorita se los voy a mostrar. Disculpa, ¿tienes taquitos? Sí. ¿Me puedes dar 5, por favor? ¿Te agradecemos? Sí, por favor. Muchas gracias, hasta luego. Me volví súper fan, están súper baratos, 2 pesos cada uno, deliciosas. También no se los pueden perder cuando vengan. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en otro día aquí en el mercado de Acatlán y miren, esta es la base de combis y de taxis. Hay una sensación acá, yo trabajé en esta empresa textil. Hoy domingo viene mucha gente de los pueblitos alrededor para vender las cosas que ellos mismos cultivan. Amigos, les voy a enseñar algunos artefactos acá. Este se llama chicol y con este cortan la fruta. Estos son petates, este es un soplador y pues canastitas. Acá los cestitos para las tortillas, estas son jícaras. Miren, aquí hay muchos juguetes, este es un trompo. Y estos, ¿cómo se llaman? Son ajitas, pero este es de madera. Este ya no suena, el que suena es este porque... Si se quieren llevar un recuerdito típico de Acatlán, visiten a la señora. Ella se encuentra dentro del mercado. Miren el volcajetito acá de juguetes, está bien curioso. El obsequio de la señora, muchas gracias, qué bonita. Uy, está bien bonita. Este pasillo es de carnes rojas, de pollo. Bueno, para los que son fans de las carnes, aquí las pueden encontrar. Y ahorita vamos a ir por pan. Nosotros siempre compramos pan ahí y pues ya no hay. Vamos a probar otro. Bien, este pan a mí me encanta. Ese coco. Este es el pan típico de acá, ¿verdad? Es el tradicional, el rojo, que parece muerto. Muchas gracias. En la entrada del mercado pueden encontrar chaculines. Explíquenos, señor, ¿cómo los vende? De sal y limón, enchilado y chileajo. Ah, ok. ¿Y cuál es el que compran más? El de sal y limón. Ah. Es el natural y el normal. Ah, perfecto. Y ya con más, con más sabor, el de enchilado y chileajo. Ah, ok. Sí. Y díganles, ¿cómo los, cómo los encuentran? No, estos los encuentran en la alfalfa, los encuentran en el, en el maíz, en el trigo, en la hierbita. Ah, ok. Sí. ¿Y cómo lo encuentran en sus redes sociales? Eh, Javier. Ah. Miren amigos, estas son las pitallas. Estas son las que les decía y vienen en colores, ¿verdad? Pero ahorita no es la temporada alta. No. Ya son las últimas. Ya son las últimas. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho visitar conmigo el mercado y que pues les haya aportado algo. Los veo muy pronto. Échenle muchas ganas, sean súper felices. Besitos de cerezas. Bye. 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 Gracias.